Nirupana 73, domingo 12 de noviembre de 1978, Siri Nisargadatta Maharaj Cualquier cosa que sea visible está dentro del ámbito de los sentidos, es visible para ese que no puede ser visto por los sentidos, el absoluto no manifestado es anterior al manifestado, lo no conocido es anterior a lo conocido, a veces se dice que todo es vacío, pero el que comprende el vacío es el vacío medite de tal forma que olvide incluso que está meditando la verdad se revela cuando uno se olvida de sí mismo nosotros no somos lo que conocemos somos anteriores al conocimiento el que entiende esto no necesita sentarse en meditación continúe repitiendo el mantra, incluso sin repetirlo uno debe saber que él continúa en el interior desde que el cuerpo nació esta letanía ha estado haciéndose continuamente esta letanía solo cesa cuando la persona fallece todos tenemos un fuerte deseo de asegurarnos que nuestra eseidad esté a salvo en caso de duda hay miedo agárrese a los pies de este cuya presencia disipa el miedo aferrese a los pies de la conciencia, ella está con usted continuamente gurú significa conciencia no se considere a usted mismo un individuo, ello es la causa primordial del miedo olvide lo que ha leído todos lo atan todos los hatha yoguis y aquellos que han despertado la kundalini han desaparecido en la conciencia los cuerpos pueden ser fuertes o débiles sin embargo el sostenedor del cuerpo es el mismo alcanzar el shamadhi a través del sexo es una idea tonta la realización del sí mismo no tiene nada que ver con eso todas las religiones tienen sus tradiciones repletas de conceptos son ritualistas cuando los conceptos se abandonan hay silencio la ignorancia es el fracaso en realizar el sí mismo el conflicto de opiniones comienza con la sensación del cuerpo las gentes creen lo que han oído nadie piensa en su sí mismo interior qué fiabilidad tiene la experiencia del mundo que ha llegado con la respiración qué acontece cuando la respiración se detiene usted está orgulloso de su religión pero cuánto tiempo va a permanecer con usted el que experimenta el día y la noche está dentro de nosotros si él hubiera sido consciente de su hesedad antes del nacimiento no habría querido nacer no habría tomado una forma no hubiera querido coserse en la matriz durante nueve meses uno tolera la suciedad en la matriz debido a que la conciencia aún no se ha manifestado uno se fía de lo que escucha o ve con el apego resultante hay un impulso a actuar de acuerdo a la inclinación de la mente si uno se indigna con algo a eso se le llama desapego volverse hacia adentro trae la perfección ahí no hay sentido de esa edad por consiguiente la felicidad y el dolor carecen de sentido ahí miseria es lo que a uno le disgusta felicidad es lo que a uno le gusta ambas dependen de la naturaleza del tiempo usted comprenderá el significado de esto cuando se dé cuenta de que las cosas acontecen de acuerdo a la naturaleza del tiempo y que usted no es afectado por ellas el mayor logro espiritual es el arte de la verdadera discriminación eso es el sadguru hace todo más fácil sin hacer daño a nadie escrutese minuciosamente a sí mismo de este modo la alegría brotará dentro de usted es una gran suerte cuando esto sucede al Atman le complace agárrese a los pies de eso que por lo que usted sabe que usted es y que el mundo es su conciencia tiene cualidades la suma total de los fenómenos mundanos es Dios la conciencia es anterior al mundo el conocedor es anterior a la conciencia este es el orden usted se comporta como un cuerpo cuando el prana está listo para abandonarlo usted siente que va a morir por consiguiente experimenta miedo Dios es conocimiento entréguese a él también es el Atman él es el mundo ninguna evidencia es necesaria para esto requiere usted alguna prueba de que se ha despertado esta mañana no trate la conciencia como el cuerpo eso es un acto impío el conocimiento es poder es lo mismo que Purusha mientras no despierte a la palabra del gurú el miedo a la muerte no se va usted nunca muere solo se olvida del cuerpo ¿de quién es la luz que hace al cuerpo tan puro? ¿no es la luz del Atman su verdadera naturaleza? el conocedor de la conciencia es infinito y eterno el que es anterior al cuerpo es el conocedor debe haber una convicción de que uno es la conciencia el conocimiento yo soy como es enseñado por el gurú tras obtener el autoconocimiento usted vive como una entidad atemporal entonces el tiempo no tiene medida si usted tiene fe en el gurú entonces tenga fe en el conocimiento de su eseidad con fe en Surya Krishna Arjuna se liberó mientras escuchaba sus palabras la conciencia la conciencia que tiene el tamaño de una semilla de sésamo se ha extendido por el cosmos entero no pierda su fe divina en la conciencia ese es el dios más alto el consejo del ñani no es un acto de orgullo debido a tal meditación la mente se calla eso resulta en desapego no hable de esto con los demás de forma indiscriminada meditemos en silencio no hable de esto